Te vas a quedar sin ojos por darme tanta mirada ¿Pa' qué desperdicias tiempo si no eres de mi carnada? No creas que porque te miro es que yo tienta quererte Con un hombre de tu clase mejor prefería la muerte Tú no sabes lo que dices, de largo andas hablando Hoy dices que no me amaste porque te dejé colgando Te dices a tus amigos que tú tienes tus razones Les cuentas puras mentiras porque te faltan razones Ese amorcito que tienes se ha de cumplir tus antojos Debes colgarlo en un palo pa' que lo miren tus ojos Ese amorcito que tengo es hombre de punta a punta Y creo que tú le haces falta pa' que acortete una yunta ¡Gracias! ¡Gracias!